Hey, hola. En este video te enseñaré a cómo subir suscriptores, solo es no mentira, eso nunca va a pasar. Pero hablando de suscriptores quería agradecerles muchísimo, ya que somos más de 430 en este canal, así que yay. Y bueno, eso es todo, espero que les guste este videito que les tengo preparado desde hace bastante tiempo, que es cómo hacer fondos solo usando Flipaclip, con consejos, tips y algunas cosas que pueden usar en sus fondos. Recuerden que esto solo es un tutorial de mí, no es de un profesional, así que espero que les guste y empecemos con el tuto. Fondos, eso que a algunos les rompe la cabeza y a otros es tan fácil como... no sé, no se me ocurrió nada. Obviamente no les puedo enseñar exactamente cuál fondo quieren hacer, ya que no estoy ahí con ustedes para decirle cómo lo pueden hacer. Pero en este video te enseñaré a cómo dibujar algunos fondos muy básicos y tú con eso vas a aprender a hacerlo. Recuerda que esto es solo mi opinión personal y que aparecer a mí lo que no me guste, a ti te puede gustar y está bien. Así que vamos a empezar con el primer tipo de fondos, que es fondos sin líneas o sin contorno. Bueno, estamos entrando al proyecto de Flipaclip y lo primero que tenemos que hacer es el cielo. Bueno, como en este tipo de fondos ocupamos bastante las capas, lo primero que tenemos que hacer es un degradado. Yo sé que muchos no saben esto, pero si quieren que haga un tutorial explicando mejor esta técnica me lo pueden decir en los comentarios. Aunque es muy sencillo, van a ser dos capas. Una capa van a ser un cuadrado de un color muy claro y en la otra capa van a ser el color oscuro. En la capa de arriba van a ser un degradado con el borrador al máximo y van a degradarlo, por así decirlo. Y después el otro lo van a dejar exactamente igual, van a agarrar el color más claro y lo van a extender y agrandar hasta que cubra toda la pantalla. Pero que quede ese degradado lindo y cute que queda. Van a ser la capa de abajo, lo van a agarrar y lo de expander hasta cubrir toda la pantalla. Y así queda un degradado muy bonito. Y van a combinar las capas y así quedaría de bien. Aunque también puede usar la cubeta y simplemente colorear y ya quedaría bien. Pero en este caso les recomiendo que si estos fondos quieren que quede con una calidad mejor, hagan esta técnica, queda bastante bonito. Bien, ya tenemos el cielo, ahora vamos por la luna. Hacemos otra capa y hacemos un azul muy muy clarito, casi blanco. Y ponemos un punto gigante como la luna. Y vamos a hacer otra capa y estas son las nubes. Vamos a hacer un azul más oscuro y en eso vamos a hacer como las formas. Yo conozco tres formas de hacer nubes. La primera que es súper caricaturesca, la segunda que es una semirrealista, que es la que estoy haciendo. Y la tercera que es una súper realista, pero no vamos a hacer una súper realista ni en 500 años. Así que vamos a hacerla así de sencilla. La forma semirrealista es hacer formas sin sentido, simplemente hasta que te parezca que pueden parecer nubes de la vida real. Y hacemos una base en la parte superior. Y después con un pincel mucho más chiquito vamos a hacer minis nubes, como de lejanía o de distancia. Si aquí les pudiera dar un tip es que hagan nubes de todo tamaño, pequeñas, grandes. Y como ven en el fondo están haciendo nubes muy chiquititas. Y es para que de esa profundidad ocupe el fondo, ¿no? Para que no se vea algo muy plano como tal. Bueno, vamos a seguir haciendo las nubes hasta que ustedes digan que queda Gucci, queda bien. Y ahora, como les dije, vamos a trabajar por capas. Y lo siguiente que vamos a hacer es la capa de las estrellas. Tienen cuidado en unir las capas porque a mí me ha pasado que la cago uniendo las capas. Pero bueno, van a hacer puntitos a lo mínimo el pincel a 10. Y van a poner muchos puntitos y van a agarrarlo con el lazo, copiar y pegar, copiar y pegar. Hasta cubrir todo el fondo de puras estrellitas muy lindas. Obviamente esta capa de las estrellas tiene que estar arriba del cielo y por abajo de las nubes y la luna. Porque si ponen encima de todo va a tapar la luna y las estrellas. Digo, la nube y la luna y se nos lidian. Pero bueno, tapamos todo el cielo con las estrellas tan lindas. Y el punto es que se vea lindo, ¿no? Que se vea bonito. Bueno, aquí ya que terminamos el fondo con las estrellas. Aquí estoy haciendo algo que no es importante, pero lo hice porque me dio la gana. Y es hacer un difuminado de las estrellas. Aunque no es necesario, igual las vas a tapar con lo que va a haber encima. Pero bueno, esa es cosa tuya, ¿no? En fin. Unimos la capa de la luna y de las nubes con las estrellas. Hicimos otra capa arriba. Y vamos a dibujar el mar. Obviamente el mar tiene que ser la capa de más arriba. Y aquí no sé por qué te explico cómo dibujar un mar. Es un mar y ya... Si te puedo dar un consejo es que si es de noche, todos los colores tienen que ser azules. O gama de azules. Por favor, no te vayas a equivocar en eso porque es muy básico en el coloreado de fondos. Es todo azul. Y si no sabes cómo hacer que todo sea azul, simplemente vas a agarrar el color y vas a hacer color azul con menos opacidad. Vas a rayarlo, vas a agarrar ese color y borras todo eso. Y ya tienes tu color azul que indica el color que querías antes, ¿no? Bien, dibujamos la hermosa isla con el color que ya te dije cómo lo haces. La rellenamos. Y ahora sigue lo importante. Ya que tienes la isla, tienes que darte cuenta de que encaje bien con el agua. Checar que las puntas se vean bien, que se vean convincentes. Y bueno, ya que tienes la isla como tal, ahora tienes que hacer lo siguiente capa. Que en este caso, bueno, en este caso no me ocurrió hacer rocas. Ahora te preguntarás, ¿cómo rayos hago sombras si no hay contorno? Y bueno, en este caso vas a ocupar dos capas para hacer eso. La capa del mero arriba, que es el figura como tal. Y tienes que hacer una capa hacia abajo de la sombra. Vas a tener que elegir el color y oscurecerlo. Y así hacer la sombra, como en este caso lo estoy haciendo. Sin contorno y queda bastante, bastante bien. Y dirás, pero no quiero hacer muchas capas, porque luego se me la guía flipaclip y se me cierra el maldito. Bueno, pues ya cuando termines de hacer las sombras, unes las capas. Porque sí, al final, aunque no lo crean, todo esto que estamos haciendo va a ser una sola capa. Bien, hacemos otra capa. Y esta capa es la capa de las palmeras. Para las palmeras es un poco más de lo mismo. Agarramos un color que se parezca al café, pero con un tono azulado. Y dibujamos las palmeras sin contorno. En este caso lo hice así, porque me salió la primera. Pero obviamente, si no te puede salir la primera, puedes hacer el boceto primero, ¿verdad? Pero en este caso sí me salió la primera. Dibujamos varias palmeras. Una muy grande, una pequeña, una mediana. Para hacer el tema de profundidad, ¿no? Ahí ven cómo dibujo una palmerita y una palmera mediana. Y enfrente está una palmerota. Y ahora vamos a dibujar las hojas. Ahí estaba probando el color del azul que iba a ocupar, porque tienes que ver cuál es el mejor, ¿no? E incluso también si quieres dibujar más palmeras, puedes hacer otra capa abajo, con un café oscuro. Y dibujar más palmeritas, si te gustan mucho o te hace falta más para que des a profundidad en el fondo. Muy bien, ya que terminaste de dibujar todas tus palmeras, ahora es momento de ponerle hojas. Para eso vas a elegir el color que te parezca correcto para las hojas. En mi caso fue este, que yo creí que se parecía bastante al verde de las palmeras. Obviamente no es realista, así que no hace falta que te pongas a investigar cómo son. Obviamente tú las dibujas como te parezcas que son. En mi caso las dibujé con un estilo muy cartoon, muy sencillito, muy simple, muy, muy, muy simple como mi estilo. Pero sí, básicamente demasiado simple. Y vas a ponerle las hojitas a cada palmera. Yo le puse dos de cada lado y después le puse una, pero en otra capa. Así que, pues eso, dibuja las hojas de tu palmera, ¿no? Como siempre unimos las capas, que ya terminamos. Y aquí estoy uniendo todas las capas que, pues, que ya estoy segurísimo que no ocupo que estén separadas. Y aquí quería hacer el mar, pero no me salió así que adelantemos ese fake. Después de que no me salió dibujarle espuma al agua, vamos a dibujar a un personaje. Aquí como ven unimos todas las capas, hicimos una capa solamente, como les dije. Y hacemos otra capa para dibujar al personaje. Aquí no es muy difícil, simplemente introduzcan a su personaje al fondo. A él sí le pueden poner contorno, si gustan, para que resalten en el fondo. ¿Qué es lo que yo hago? Normalmente mis fondos son sin contorno. Mi personaje sí tiene contorno y es para que resalten. Terminado en Speed Pain, quería decirles que al principio les enseñé a hacer dos combinaciones, que es en la noche, pero pueden hacer más combinaciones. Por ejemplo, celeste y azul para hacer de día, rosa y naranja para hacer de atardecer, y negro y morado para hacer un fondo galáctico o galaxia. Bien, terminado ya el tutorial. ¿Qué? Un paquetín. ¿Qué? Un paquetín. ¿Qué? Un paquetín.